Buscar trabajo es un empleo en sí mismo y tienes que dedicarle tiempo. Se ha de hacerse una autoevaluación con ciertas preguntas, en concreto como ¿qué sé hacer yo? ¿cuál es mi objetivo? ¿qué puedo aportarle yo a una empresa? ¿qué quiero que una empresa me aporte a mí? Tener un perfil personal en LinkedIn, por ejemplo, donde hoy en día los reclutadores hacemos uso de esta red profesional. Sería interesante intentar hacer las prácticas porque en las empresas de selección buscamos personas ya con ciertas habilidades. Que se preparara muy bien la imagen, pero la imagen no solo a nivel físico, sino también a nivel de actitud, porque al final es lo que tú acabas proyectando a la persona que te va a entrevistar. Que fueran optimistas, realistas, por supuesto, pero que pensaran en grande. Redactar un buen currículum. Al final el currículum es la base sobre la cual las empresas vamos a fijarnos en todas sus habilidades, capacidades y estudios. Entonces es muy importante que la primera impresión, que es la que queda, sea lo correcta o lo adecuada a lo que la empresa está buscando. Que busque una empresa en la que pueda sentirse parte, en la que pueda explorar todo su talento y que pueda ir un paso más allá.